Mi querida señora hermosa, mis estimados amigos, si el día de hoy ustedes se levantaron cabizbajos, tristes, aguitados, les vamos a dar el consejo perfecto para mitigar todos estos sentimientos negativos. Es muy sencillo, lo único que tiene que hacer es dar un abrazo, un fuerte abrazo. Esto porque los abrazos generan oxitocina, serotonina y dopamina, que son las hormonas del placer, de la felicidad, de la paz, de la armonía. Y hoy, por ser precisamente el día internacional de los abrazos gratis, queremos hablar de algunos tipos de abrazos porque no todos los abrazos son iguales ni representan lo mismo. Vamos a iniciar con el abrazo de oso, que va a pasar mi querida Luz y Mau para ejemplificarlos. Este es un abrazo apretado, fuerte, es un abrazo íntimo, pero de amistad y de compañerismo. Y según los expertos, transmite calma, seguridad y confianza. Ese abrazo de oso es ese abrazo apretado, fuerte, que te saca hasta un suspiro. Abrazo de oso. Fuertecito, así como lo están haciendo Luz, Elena y Mauricio. Ese es el abrazo de oso. Ahora vamos a proseguir con el abrazo asimétrico. El abrazo asimétrico va a pasar con nosotros mi estimado Pato y Tabatita. Este es un abrazo entre dos personas que están en diferente estatura. Por eso, esa diferencia de estatura es la asimetría. Una persona puede estar de pie, por ejemplo, y eso a veces puede ser un poco gracioso. Pero en otras circunstancias, también puede ser que una persona esté sentada y la otra de pie. Los expertos dicen que este abrazo es muy íntimo. ¿Será? Es un abrazo de intimidad, de amistad, de fortaleza, así como lo estamos viendo, es el abrazo asimétrico. Vamos con nuestro siguiente abrazo, que es abrazo palmada buena onda. Este abrazo es entre cuates, entre amigos, Ricardo, Sergio, que son cuates. ¿Cómo llegan y se saluda? ¡No callo! Utilizamos entre los hombres, comúnmente, es un abrazo de amistad, de compañerismo, con una palmada ligera o fuerte en la espalda. Depende de cada persona. Ahí se ve la palmada. Si le gusta suavecito o firme. Mira cómo cierran los ojos, mis hermosos, cuando te abrazo con tanto cariño. Ese. Se sintió. Ese es el abrazo de cuates. Y se nota que ahí hay una muy, pero muy buena amistad. También tenemos el abrazo insensible. Cap y Cris, pasen, por favor. Este abrazo es una de las personas que, bueno, que de repente lo da con muchas ganas, con mucha efusión, con mucha injundia. Y la otra persona como que ni lo quiere dar, le da flojera, le da igual. Este también puede ser como el abrazo de Judas, el de quita, hazte para allá, quita, te hazte para allá. Pues bueno, hay personas que dicen que este abrazo, pues bueno, no define tanto la amistad y el amor. Es más que nada algo de incomodidad. Vamos con nuestro siguiente abrazo. Y es el abrazo bailando. Ese cuando llegas y ves a alguien que no has visto en mucho tiempo. ¿Quién era la hora? No se han visto en dos meses. Llegan y se ven y se tambalean de un lado para otro. Las personas se balancean, se mueven e incluso saltan mientras se abrazan. Según se dice, un abrazo de este tipo representa una relación sana, fuerte, ya sea de amistad o de pareja. Y ahí le pueden agregar otras variantes como el abrazo de cartoncito y otras cositas ahí, arrimosito y pegadito. Esto que acaban de ver es una pero excelente amistad. Y por último les voy a decir el abrazo que tienen que hacer en familia. Es el abrazo grupal. En este abrazo entran tantos como puedan y según se dice representa cercanía, confianza, afecto y calidez. Y se dice abrazo grupal, abrazo grupal, abrazo grupal, abrazo grupal, abrazo grupal. Así de sencillos son los abrazos y usted puede mejorar el día de alguna persona dándole un abrazo sincero. ¿Cuál es el abrazo que más les gustó compañeros? El último. El de cartón de chela. Vamos a ver la fotografía precisamente de cada uno de los abrazos. Aquí estamos con el abrazo de oso que se dieron Mauricio. Es un abrazo sincero, yo lo percibo sincero. El asimétrico. El asimétrico, el abrazo de palmadita a la espalda que es de cuates. Tenemos el abrazo, yo le digo el abrazo de Judas, el abrazo hipócrita. El abrazo también de bailecito. Bailamos que se balancean de un lado para otro y terminamos con el abrazo grupal. Grupales, queridos compañeros, hoy que es el día internacional del abrazo, alégrele el día a alguna persona. Denle un abrazo y enleve su felicidad. Y cerramos esto con abrazo grupal. ¡Foto! ¡Vamos, te abrazamos, salen a ti! ¡Vamos, te abrazamos, salen a ti!